Es su presencia que me da las fuerzas cuando venga El enemigo va a tratar de llenar mi espíritu de su maldad en medio de las pruebas Me paro firme con el clamor y declaro guerra Pa' que tú lo sepas, quiero vivir una vida recta Pa' que sea bendecida mi descendencia Servir a Dios es nuestra meta Porque como Santiago me gozaré yo en las tormentas Se levantan los ríos pero está el calor del Salvador Jesús que está a nuestro favor Something you can't ignore, no puedes ignorar So we will serve the Lord, serviremos a Jehová Estamos toditos en oración, nos acompaña el mejor como los Lakers y Lebron Equipados con tres de la larga distancia Como Steph Curry, mi padre nunca falla